Conversamos con Manuel Tamayo. Imagínense que él es un sacerdote que le encantan las películas. Pues él es cinéfilo y además acaba de debutar como productor de una película chiclayana llamada El Rescate, que justamente el día de hoy por la mañana se estrenó. Así que vamos a ver todos los detalles. Muy bien, vamos. Mucho te estás preocupando por los chicos del colegio y ellos no son tus hijos. Limítate a dar tus clases, que para eso te pagan. Amigos de Parada Norte, estamos acá con el padre Manuel Tamayo. Él aparte de ser sacerdote, obviamente, es un cinéfilo de corazón. ¿No es así, padre? Sí. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por esa entrevista. Gracias. La razón, ustedes se preguntarán, ¿por qué estamos acá? Bueno, la razón que es que acá el padre Manuel ha participado de productor en la película El Rescate. Padre, usted con 43 años de sacerdote, ¿cómo nació usted este amor cinéfilo? Bueno, yo desde niño tenía mucha afición por el cine, mi familia, pues, este, se dedicaba al cine. Tengo un primo hermano. Claro, ya su apellido nada más ya, sinónimo de cine. Sí, mi hermano es director de cine, tengo un cuñado que es crítico de cine y entonces el cine siempre estaba metido, pues, en la familia, en la casa. ¿Qué tal para usted ser productor acá, su primera producción? Solo de esta circunstancia que me ha llevado con los chicos del colegio, con su campeón del colegio y es una actividad que ayuda a que los chicos sean mejores. Coméntenos un poquito, ¿cómo fue la realización de esa película? Bueno, es la primera película escolar que se ha producido hasta la fecha y entonces me animé a hacer un guión de una escena de la vida real, de un suceso de la vida real. Lo hice el año pasado en el verano durante el fenómeno... Aprovechando, aprovechando esa etapa, ¿no? Ha sido una ayuda muy eficaz, ¿no? Para que todo esto salga. En un año hemos tenido grabaciones los fines de semana con los chicos. Los chicos no eran artistas, pero hemos... Claro, pero tenían las ganas... ...algunas cosas. Pero lo importante es que tenían las ganas de realizar este proyecto. Así es. Es una película regional, sale Chiclayo, está íntegramente filmada en Chiclayo, ¿no? No, sé que en Chiclayo se hace bastante cine y que después de Lima Chiclayo ocupa el segundo lugar, ¿no? Tú tienes buenas notas. ¿Por qué tú no quisieras ser el líder? ¡No quieres comer! ¡Estás flaco o enfermo! Cuéntanos cómo fue para ti dirigir no solamente a escolares, sino también a padres de familia. En principio, un poquito complicado. Había que repetir una escena, dos escenas, las veces que sea, pero tuvimos actuaciones también que nos gustaron mucho. Yo creo que el montaje, veloz, vertiginoso, con energía, yo creo que eso hace que la película sea interesante, por más que hayan ciertos errores naturales en un primer proyecto escolar, y eso se le da valor. Es una película autofinanciada, con los propios equipos, pero nos llama mucho la atención el hecho que el audio fue grabado gracias al iPhone. No queremos hacer cherry, pero ¿cómo fue eso? Sí, de verdad, bueno, la mayoría de equipos fueron propios de nosotros, los que estuvimos en parte en la película. Después en el tema de audios, nos sorprendió bastante cuando Manuel nos dijo, oye, si grabamos con los iPhone, nosotros, ay, porque no usamos un boom, un boom, como el que estamos usando ahorita para que el audio se registre bonito. Pero a veces el tema de los equipos... Financiamiento también. Financiar eso es complicado, entonces el iPhone fue uno de nuestros aliados perfectos para tener el audio. ¿Cómo fue llevar esas sensaciones al tema de edición? ¿Cómo fue el corte? ¿Tal vez fue la colorización, la musicalización? En principio, un corte largo necesita ser reducido en función de que los personajes y el público no se pierdan en el relato. Es una película que transmite valores, que busca reflexionar y que está hecha para generar la discusión. O sea, no solamente es sentarse a ver una película. No solamente quedarse con el mensaje, sino debatirlo. Debatir. Eso, ¿no? La película es para que se proyecte y nos genere mucha discusión. Trabajar con el padre ha sido interesante porque es una persona obsesionada con la chamba. No ha estado ahí pegado, con mucha energía. Y de ahí, no sé, si viene otra producción, ¿usted también se animaría a participar? Bueno, veremos. Vamos a ver cómo sale esta. Porque pensamos que vaya por todo el Perú, a los colegios, a ver cómo sale. Claro, porque es un mensaje que no solamente incluye a alumnos, sino también a padres de familia y a toda una sociedad. Profesores, profesores. Va a salir una guía pedagógica con las partes de la película para que pueda, en los talleres o en los cineforum, hacer un análisis de ella. Yo creo que el egoísmo al hacer cine es algo tonto. Pero debemos ser solidarios, debemos escuchar al otro, debemos aliarnos de gente que nos enseñe. Y cuando nos demos cuenta que el cine de verdad es un trabajo en equipo, a todo nivel, es que los chicos podrán salir haciendo cosas. Cuando uno quiere hacer cine, de verdad, no importa la tecnología. Podemos hacer uso de un iPhone para tener el audio, podemos descargar muchos sonidos libres que están en bancos de sonidos y poder crear una atmósfera sonora. Claro, igual siempre teniendo cuidado con lo que es el copyright. Sí, nos hemos cuidado absolutamente de todo. Es más, hemos publicado la película en privado en YouTube y no hay ningún problema con el copyright. Estoy rodeado además de unos realizadores que están... Manuel ha ganado un premio y tiene una película que va a filmar el próximo año. No hay pierde acá en esa película. Listo padre, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gracias.